Para mí, Roda de Isávena es desconexión total, relax, calma, libertad. Subir aquí es transportarte a otros tiempos. Pasear por las callejuelas de piedra del siglo XII no se puede explicar. Se tiene que vivir. El apartamento triplex para seis personas está completamente equipado y me gusta saber que quien viene se siente como en casa. Poder disfrutar de la terraza donde se para el tiempo es un privilegio, con la simple compañía del silencio y la naturaleza. Roda de Isávena y nuestro apartamento no te dejará indiferente.